Barney y sus amigos Barney nos enseña muchos juegos divertidos El ABC y el 1, 2, 3 también son sus amigos Barney viene a jugar cuando lo necesitas Él también te ayudará si crece en fantasías Hoy presentamos Feliz, Enjotado, Triste, Alocado ¡Barney! ¡Hola a todos! Me alegra mucho verlos ¿Se sienten felices hoy? ¡Oh! ¡Es grandioso! Todos tenemos sentimientos como estar feliz O triste O incluso enojado Bien, vamos a visitar a nuestros amigos en el parque Y veamos cómo se sienten ¡Vamos! ¡Hola niños! ¡Barney! ¡Hola! ¡Es grandioso verlos! ¡Vean todos esos rostros sonrientes! ¡Esas sonrisas me indican que se sienten felices! ¡Yo estoy muy feliz! ¡También yo! ¡Oh! ¡Eso es estúpendo! ¡Claro que hay otras formas divertidas de mostrar que estamos felices! ¡Y pueden cantar y aplaudir con nosotros! ¡Ja, ja, ja! Si estás feliz, tú puedes aplaudir ¡Si estás feliz, tú puedes aplaudir! ¡Ja, ja, ja! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo ¡Si estás feliz, tú puedes aplaudir! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Listos para mover los pies? ¡Ja, ja, ja! ¡De pie! ¡Aquí vamos! Si estás feliz, mueve los pies así ¡Bum, bum! Si estás feliz, mueve los pies así ¡Bum, bum! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si estás feliz, mueve los pies así ¡Prepárense para gritar! ¡Tomen una gran bocanada de aire! ¡Mmm! Si ahora estás feliz, puedes gritar ¡Oh, sí! Si ahora estás feliz, puedes gritar ¡Oh, sí! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si ahora estás feliz, puedes gritar ¡Oh, sí! Ahora tienen tres cosas que hacer ¿Pueden recordarlas todas? ¡Ja, ja, ja, ja! Si estás feliz, demuéstralo así ¡Oh, sí! Si estás feliz, demuéstralo así ¡Oh, sí! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si estás feliz, demuéstralo así ¡Oh, sí! ¡Qué gracia, qué gracia! ¡Caracoles, caracoles! Eso fue divertido E hicieron un gran trabajo haciéndome saber que están felices Todos tienen sentimientos Si estamos divirtiéndonos, nos sentimos felices Pero si se caen y se lastiman, pueden sentirse tristes O si alguien toma uno de sus juguetes sin pedirlo, pueden sentirse enojados A veces podemos tener esos sentimientos en un solo día Incluso si son muy pequeños, sus sentimientos pueden ser muy grandes ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Te hacen fruncir el ceño Todos tenemos sentimientos Todos tenemos sentimientos Muy diferentes En un día pueden ser ¡Así es! Contento, triste o enfadado ¡Hey, hey, hey! ¡Todo está muy bien! Todos los días nuestros sentimientos Pueden cambiar en varios momentos Y reír o llorar Todos tenemos sentimientos ¡Todos tenemos sentimientos! Algunos de nuestros amigos estaban felices Otros tristes y otros enojados, ¿verdad? ¡Me encantan estas caras! Veo una cara feliz Una cara triste Y una cara enojada ¡Ay, me dan una gran idea de lo que podemos hacer hoy! ¡Vamos! ¡Les mostraré! Veamos Tenemos papel de color Y palitos Y vean esto También tenemos plumas Barney ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¡Vamos a hacer caras! Y estas son caras especiales que muestran sentimientos Esa parece una cara feliz Porque tiene una gran sonrisa ¡Tienes razón, Nick! Esta es una cara enojada Y no tiene sonrisa Y miren cómo están las cejas ¡Oh! ¡Apuntan hacia abajo! ¡Esa es una cara enojada, David! ¡Esta cara está triste! ¡Mire! ¡Tiene una lágrima! Así es, Whitney A veces la gente llora cuando está triste ¿Podemos hacer unas caras ahora, Barbie? ¡Claro que sí! ¡Y pueden hacerlas como ustedes quieran! ¡Hay que hacerlas! ¡Muy bien! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Pueden hacer lo que ustedes prefieran! ¡Sólo usen su imaginación! ¿Qué tipo de cara estás haciendo, Nick? Una cara feliz Con una gran sonrisa ¡Ten cuidado con esas tijeras, Whitney! ¡Eso es! Usaré limpia pipas para hacer las cejas ¿Lo ven? ¡Los limpia pipas hacen graciosas cejas! Mi cara debe estar enojada Porque su mamá le puso una corbata de moño ¡Esa parece una lágrima azul y redonda! ¡Eso hace que se vea triste! Parece que casi terminan Solo necesitamos pegarlo con cinta ¡Buen trabajo, niños! ¡Atención! ¡Terminamos! ¡Oh, caracoles! ¡Se ven súper estupendas! ¡Ah, atención! Hay veces que siento ganas de reír Y estar así me encanta Pues me siento muy feliz Tú podrás saberlo Pues yo te sonreiré Cuando estás contento En tu rostro se ve ¡Eso es cierto! Hay veces que me enfado No lo puedo evitar No es agradable Alguien que me trata mal Tú podrás saberlo por la cara que pondré Cuando estás enfadado En tu rostro se ve Hay veces que estoy triste Pues algo sale mal Me siento deprimida y también suelo llorar Tú podrás saberlo por la cara que pondré Cuando estás deprimido En tu rostro se ve Todos los sentimientos en el rostro se ven Y tienen su momento y su lugar también Pero estar triste o enfadado no tiene por qué durar Y entonces la felicidad tu corazón debe llenar Puedo saber cómo te sientes En tu rostro se ve Cuando te enfadas En tu rostro se ve O si estás triste En tu rostro se ve Y estás contento Puedo saber cómo te sientes En tu rostro se ve Ay, BJ, mira, 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 mira ¿Qué pasa ahora, hermanita? Un pececito No, 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 eso es solo una hoja Ay, mira, 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 una tortuguita No, eso es solo una roca Ay, mira, 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 mira Ahí está un pececito No, esa es la misma hoja que viste hace rato Ay ¿Qué sucede, Baby Bob? No te oyes muy feliz Ay, es que BJ solo quiere hacerme enojar ¿Qué cosa? No es cierto Ella es la que me hace enojar, Barney Y continúa diciendo no, no, no Ay, y ella continúa señalando cosas que no son Señale a un pececito que vi No, no lo hiciste Ay, y lo hizo de nuevo Ay, ay, ay Suena como si ambos estuvieran un poco enfadados Ay, lo estamos Bueno, eso no es muy divertido Pero tal vez puedan cambiar sus sentimientos Todo el mundo se llega a enfadar Y eso le sucede hasta a mamá y papá Así que si te enfadas y no estás muy bien Dime algunas cosas que podrías hacer Empiezo a correr, también a saltar Yo me pongo a dibujar A mí me gusta abrazar a mis muñecos de pelucha Mi osito es Fabián Si me enfado yo no suelo comentar Con un maestro, con mamá o papá Y después de hacerlo de verdad Ya no me siento tan mal Eso hago si me empiezo a enfadar Pero esperen, hay otras cosas también Oh, sí Aprieto el puño y empiezo a patalear O comienzo a gritar A mí me gusta cantar y estar a solas Una vez canté más de una hora Si me enfado yo no suelo comentar Con un maestro, con mamá o papá Y después de hacerlo de verdad Ya no me siento tan mal Eso hago si me empiezo a enfadar Si me enfado yo lo suelo comentar Con un maestro, con mamá o papá Y después de hacerlo, de verdad Ya no me siento tan mal Eso hago si me empiezo a enfadar ¡Eso hago si me empiezo a enfadar! ¿Ya se sienten mejor? Sí, eso creo Yo también Me alegra Gracias, Barney Nos vemos después ¡Vámonos, hermanita! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora voy a buscar un poco de... ¡Oh! ¡Barbney! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ah, está bien! ¡Aquí voy! ¡Rápido, rápido! ¡Bien! ¡Es un pececito! ¡Oh! En realidad, creo que es una hoja ¡Ay! ¡Aquí vamos de nuevo! Baby Bob quiere sentirse feliz Pero cuando alguien no está de acuerdo con ella O le dice no La hace sentir enojada A veces, cosas como esas nos pasan a todos Algo nos puede hacer sentir enojados O a veces, nos hace sentir tristes En especial, si nos hace perder algo importante para nosotros ¡No está por aquí! ¡Tampoco está aquí! ¡Tampoco está aquí! ¡No la veo por aquí! ¡Ay! ¿Dónde puede estar? ¿Qué están buscando, Baby Bob? Mi cobijita amarillita La perdí Estoy seguro que está por aquí Ya hemos buscado por todas partes Casi en todas partes Lo siento, Baby Bob ¡Mi cobijita está perdida! ¡Ay! ¡Quiero mi cobijita! ¡Muchas horas, Baby Bob! ¿Dónde estará mi cobijita? ¿Por qué se oculta de mí? De las cosas que tengo es mi favorita Sin ella me siento infeliz ¿Dónde estará mi cobijita? ¿Por qué se oculta de mí? Amarilla es y muy suavecita Sin ella me siento infeliz ¡Ay! ¡Quiero mi cobijita! ¿Dónde estará la cobijita? ¿En dónde se pudo quedar? Sé que pronto la vamos a encontrar ¿En dónde la pudo olvidar? ¡Ay! Espero que la encontremos pronto ¡Abran paso al Capitán Pepinillo! Los Pepinillos son frescos y agrios al comer Y le dan al Capitán Pepinillo ¡Su superpoder! Oigan, amigos ¿Cuál es el problema, eh? ¡Ay! ¡Perdí mi cobijita! No lo creo Está justo ¡Aquí! BJ la encontró por ti ¿Lo hice? ¡Claro que lo hice! ¡Aquí tienes tu cobijita, hermanita! ¡Miren, miren! ¡Es mi cobijita! ¡Ahí! ¡Que venga, que venga, que venga! ¡No! Creo que Baby Bob ya no se siente triste ¡Me siento muy feliz! ¡Gracias, BJ! ¡Ay! Digo, Capitán Pepinillo ¡Ay, cielos de nada! Mi cobijita es muy amarillita Me gusta más que un plato con gelatina Muy suavecita es su cobijita Su cobijita le fascina de noche y de día Mi cobijita me fascina de noche y de día ¡Sabía que la encontraríamos! Mi cobijita amarillita es muy especial Me gusta acariciarla y me encanta saludar Muy suavecita es su cobijita Su cobijita le fascina de noche y de día Mi cobijita me fascina de noche y de día ¡Woo! Como suave malvavisco es mi cobijita Mas lo que más me gusta es que es muy amarillita Muy suavecita es su cobijita Su cobijita le fascina de noche y de día Mi cobijita me fascina de noche y de día ¡Woo! ¡Así es! ¡Oy! ¡Qué divertido! Baby Bob se sentía muy triste Pero su cobijita la hizo sentirse feliz de nuevo Y hay muchas otras cosas que pueden darnos sentimientos felices Como... ¡Flores! Estas son hermosas Siempre me hacen sentir feliz Me encantan los colores En cualquier lugar ¡Qué bonitos! El mundo es como un arco iris Y me da felicidad ¡Sí! Y me da felicidad Mira bien a tu alrededor Y un mundo colorido verás Las mariposas y los árboles Con sus colores te sonreirán ¡Sí! ¡Ahí están! Me encantan los colores En cualquier lugar El mundo es como un arco iris Y me da felicidad ¡Sí! Y me da felicidad Mi ropa es de colores A veces me gusta el rojo Otros días me gusta el azul Y a veces me gustan todos Me encantan los colores Me encantan los colores En cualquier lugar ¡Qué bonitos! El mundo es como un arco iris Y me da felicidad Y me da felicidad ¡Sí! Y me da felicidad Hay aves de colores Hay aves de colores ¡Qué bonitos! ¡Qué bien, qué bien! ¿Todos esos hermosos colores Los hicieron sentir felices? ¡A mí también! ¿Saben qué otra cosa Me hace sentir feliz? Pasar el tiempo Con las personas que amo De hecho Es lo que están haciendo Nuestros amigos En el parque ahora mismo ¡Vengan! ¡Vamos a ver! ¡Hola, niños! ¡Hola, Barney! Barney, mira nuestro árbol ¡Oh, cielos! He visto árboles Que dan manzanas Y duraznos Y peras Y cerezas Pero nunca había visto Un árbol que diera Corazones No crecen en el árbol, Barney Nosotros los ponemos ¡Así! Es un árbol de amigos Y familiares Lo hacemos para la escuela Un árbol de amigos Y familiares ¡Eso suena divertido! ¿Lo es? Y en cada corazón Escribimos el nombre De alguien que nos importa O ¿Qué le importamos? Amigos o familiares ¡Esa es una super arbolera idea! Me alegra ver Que tienen una caja Llena de corazones Porque hay muchas personas Que se preocupan por ustedes ¿De verdad? ¿Como quiénes? Bueno Podemos empezar Por algunos de nuestros amigos Del parque ¡Cielos! Los amigos son especiales Hacen al mundo girar ¡Uuuh! Entre todos Nos ayudamos Al estudiar O jugar Cuando alguien Se encuentra triste Sabemos lo que hay que hacer La amistad Te da alegría Y te hace ser especial La amistad Te da alegría Y te hace ser especial Veamos Están Diana Y Tony Y Beth Y Jackson ¡Aquí va! La tengo No hay problema ¿Ya terminaron su árbol de amigos y familiares? Aún no Estamos descansando Aquí va ¡Cuidado! Oigan ¿Quién está arrojándome cosas? Lo siento BJ No era nuestra intención Jugaban atrapadas Pero la pelota se fue muy alto ¡Ah! ¡Ah! Creen que eso fue alto ¿Eh? ¡Observen esto! ¡Ah! ¡Y esto es aún más alto! ¡Ah! ¡Ten cuidado BJ! ¡Sí! ¡Ten cuidado BJ! Y esta irá muy Pero muy Muy alto ¡Ah! ¡Ah! BJ ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Era por eso! ¡Cierto! Pensé que ten cuidado Quería decir Deja de divertirte tanto Cuando alguien te dice ten cuidado Significa que no quiere que te lastimes Porque se preocupa por ti ¡Ay Barney! Creo que nunca lo había visto de esa forma Decir ten cuidado Decir ten cuidado Significa te quiero Te quiero Así es Querer a alguien Es preocuparse por él Y porque me quiero Me cuido también ¡Eso es genial! ¡Lo es! Una forma de amistad Es cuidar a los demás Y es más seguro Si al jugar Cuidamos a todos los demás Te ayudo Por todos lados podemos hallar Gente que cuidándonos está ¡Miren! Los bomberos y policías Cuidan de nosotros Noche y día Decir ten cuidado Decir ten cuidado Decir ten cuidado Significa te quiero Por aquí Te quiero Querer a alguien Es preocuparse por él Y porque me quiero Me cuido también Me preocupo por ti Así es Me preocupo por mí ¡Cuidado! Espera, espera Gracias chicos ¡Bijay! Ven a ver nuestro árbol De amigos y familiares ¿Qué es esto? Cada corazón Tiene el nombre De alguien que nos importa O que le importamos Hagamos más corazones Con personas como Oficiales de cruce Y policías Y bomberos ¿Puedo hacer algo así también? Sí, Bijay Adelante Por este camino a los corazones Hagan una fila No empujen por favor Muy bien Adelante ¡A trabajar! Es divertido imaginar Ser oficial de cruce En especial Cuando tienes un silbato Como este Me gusta eso Cielos Acabo de darme cuenta Que hay un desorden aquí Tiempo de limpiar Limpia, limpia Guarda todo en su lugar Limpia, limpia Todos deben cooperar Limpia, limpia Guarda todo en su lugar Limpia, limpia Todos deben cooperar Limpia, limpia Limpia, limpia Guarda todo en su lugar Limpia, limpia Todos deben cooperar Es bueno ver a alguien Ser un feliz ayudante Cerca de casa ¿Ayudas a la hora de limpiar? Barney Me gusta ayudar a limpiar Es bueno Baby Bob Sí Eres buena ayudante Hermanita Solo porque me gusta Ayudar a mi hermano Mayor Ven hermanita Ahora vamos a jugar Muy bien Claro que no todos tienen un hermano o una hermana Y eso es natural Pero puede ser lindo tener un hermano o una hermana para jugar Compartir y amar Salto, salto, salto Mi hermano es sensacional Estando juntos podemos jugar A veces me hace enojar ¿En serio? Pero me alegra Bueno, sí Que sea mi hermano Mi hermano Mi hermano Qué bueno que tengo un hermano Eso me encanta Mi hermano es mi mejor amigo Me encanta que le guste jugar conmigo A veces me hace enojar Un poquito Pero me alegra Que sea mi hermano Mi hermano Mi hermano Qué bueno que tengo un hermano Sí, hermanita Un dinosaurio mi hermano es Y cuando ruge lo hace muy bien A veces me hace enojar Eso nunca Pero me alegra Bueno, sí Que sea mi hermano Mi hermano Mi hermano Qué bueno que tengo un hermano Mi hermano Mi hermano Qué bueno que soy tu hermano ¿Qué bueno que soy tu hermano? Ay, PJ Vengan por aquí Eso es Hola, Baby Hola, Baby Hola, Baby 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 Hola, Baby Amiguitos ¿Qué es eso? Es un árbol de amigos y familiares En cada corazón Está el nombre de alguien que nos importa ¿Les gustaría hacer corazones Con el nombre de ustedes dibujado? Seguro que sí 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 Porque ella es mi hermanita Y él es mi hermano Haría un corazón para una hermana o un hermano Pero no tengo hermanos Yo tampoco Pero si pensamos bien Podemos encontrar más nombres Para poner en los corazones Sí Como... Ah, ah, el doctor ¿El doctor? ¿El doctor? Seguro El doctor se preocupa por ayudarnos a estar saludables y felices Y eso hace al doctor nuestro amigo El doctor me revisa mis oídos y nariz Y todo del cuello para arriba Y luego mi estómago, piernas y pies Y así la revisión termina Casi siempre estreno estoy Pues me cuida mi mamá Pero cuando llego a enfermar Yo sé que el doctor me curará El doctor me aliviará Es mi amigo y me curará Me gusta mucho oír mi corazón Cuando corro, él se acelera Y siempre al terminar la revisión Un premio el doctor me entrega Casi siempre estreno estoy Pues me cuida mi mamá Pero cuando llego a enfermar Dos corazones para mi doctora ¿Por qué? Porque mi doctora también es mi encantadora abuelita Me parece genial ¿En serio? ¿Tu nana es doctora? Ajá Solo que no le llamo nana La llamo abuela Yo llamo mami a mi abuela ¿Nana? ¿Nana abuela? ¿Nana abuela mami? ¿Sí? ¿De qué están hablando? Esos son nombres diferentes para una abuela Y hay otros nombres para un abuelo Bueno, creo que todos esos nombres deberían estar en el árbol de amigos y familiares Yo también Porque los abuelos son personas que nos aman mucho Sí Podrías decirle abuela O nani o mamá grande O mami si prefieres tú A ella el nombre le da igual Pues tú lo sabes bien Quererte mucho es lo que le gusta hacer El nombre le da igual Pues tú lo sabes bien Quererte es lo que le gusta hacer Podrías decirle abuelo Abuelito o papá O yayo si prefieres tú A ella el nombre le da igual Pues tú lo sabes bien Quererte mucho es lo que le gusta hacer El nombre le da igual Pues tú lo sabes bien Quererte es lo que le gusta hacer Podrías decirle abuelita O abuelito tal vez O papi o mami también El nombre a ellos les da igual Pues tú lo sabes bien Quererte mucho es lo que les gusta hacer El nombre les da igual Pues tú lo sabes bien Quererte es lo que les gusta hacer El nombre les da igual Pues tú lo sabes bien Quererte es lo que les gusta hacer Ya tenemos varios corazones Se ve grandioso Aquí hay más corazoncitos ¿Puedo colgar algunos? Seguro Kim y Jay pueden turnarse ¡Granioso! Y podemos jugar en los columpios ¡Vamos! ¡Una carrera! Espérenme Aquí voy ¿Quieres terminar esto, hermanita? ¡Claro! Ya tengo a dos aquí ¡No, yo quiero subir uno primero! ¡Oh, no! ¡Ay! No parece que estén jugando Parece más bien que se están empujando ¡Pero yo llegué aquí primero! ¡No, yo llegué primero! Cuando la gente se preocupa por otros Hace cosas gentiles Como compartir Usar buenos modales Y esperar su turno Y nos preocupamos unos a los otros Porque somos amigos ¡Sí! ¡Así es! Me turnaré Me turnaré Si quiero jugar Si quiero jugar E incluiré E incluiré A los demás A los demás Cuando se trate de jugar Voy a incluir a los demás Pues es mejor De más diversión Esa es la idea Para jugar Para jugar Me voy a turnar Me voy a turnar La regla es La regla es Y se respetará Y se respetará Cuando se trate de jugar Voy a incluir a los demás Pues es mejor De más diversión ¡Oh! Es divertido Muy bien, Nick Me turnaré Me turnaré Si quiero jugar Si quiero jugar E incluiré E incluiré A los demás A los demás Cuando se trate de jugar Voy a incluir A los demás Pues es mejor De más diversión Creo que ya lo entendieron Ya terminamos el árbol ¡Vengan a verlo! ¡Bien! Caracoles ¡Aquí vamos! ¡Qué bonito! ¡Guau! Ve a nuestro árbol De amigos y familiares Se ve Estupendo Y miren Aún quedaron Muchos corazones En la caja ¿Pero qué haremos Con ellos? Bueno, niños Tengo una idea ¡Aquí van! ¡Es realmente increíble! ¡Guau! Barney ¿Por qué hiciste eso? Porque el amor Tiene que compartirse Con otras personas Y con todo el mundo Y cuando das amor A otros Tal vez te sorprenda El amor Que recibas De regreso Me encanta saltar Jugar y correr Hay tanto que hacer Pero disfruto más Y mis amigos Lo hacen también Estar juntos Al jugar Es lo que me gusta más El poder compartir Me hace realmente feliz En la noche O en el día A cualquier hora Cualquier día Juntos Con amigos Como tú Cada día Aprendemos cosas Y crecemos Un poco más O así lo hago Con amigos Es sensacional Estar juntos Al jugar Es lo que me gusta más El poder compartir Me hace realmente feliz En la noche O en el día A cualquier hora Cualquier día Juntos Con amigos Como tú Estar juntos Con amigos Como tú Oh, grandioso Vaya que hicimos Muchos amigos Hoy Sí, muchos Eso ayudó a hacer Este día Un día muy especial Claro que todos Los días son especiales Cuando los compartes Con las personas Que quieres Te quiero yo Y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo Y un beso te diré Mi cariño es para ti Te quiero yo Y tú a mí Nuestra amistad Es lo mejor Con un fuerte abrazo Y un beso te diré Mi cariño Yo te doy Ay, un abrazo Vaya Barney Antes de irnos Tenemos algo Para ti ¿En serio? Ajá Ven Esperamos que te guste Barney Me encanta Es una foto De todos ustedes Ajá Oh, muchas gracias ¿Qué pasa Barney? Ahora llevemos Su árbol a la escuela Para que todos Lo vean Wow Podemos ir allá Todos juntos ¿Les parece? Es como un desfile Muy bien Un desfile de amigos Y familiares Síganme Aquí Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!